El cuerpo de bomberos de la capital del departamento al parecer atendió oportunamente esta conflagración que se generó al interior de un taller de motocicletas. Una de las máquinas del organismo de socorro de la capital del departamento atendió esta emergencia. Una conflagración que se registró al interior de un taller de motocicletas este mediodía. Afortunadamente los bomberos de la capital del departamento pudieron controlar al tiempo la emergencia. Estamos pendientes de la versión oficial de los bomberos sobre lo ocurrido acá en este establecimiento comercial. Está ubicado sobre la calle 20 con carrera 20 en la capital del departamento. La móvil número 8 de los bomberos atendió el incendio al parecer de manera oportuna. Al fondo dentro del taller pues se ven los rastros que dejaron las llamas pero pues al parecer sin daños mayores. En este momento precisamente los bomberos están viendo todo el sistema de contención de emergencias de este establecimiento. Como ustedes pueden notar al fondo en las paredes del taller pues quedó dibujado el rastro del humo que al parecer se presentó en una de las piezas de este taller donde al parecer se guardaban algunas motocicletas. Hacia el mediodía se generó... Un incendio al interior de un taller de motocicletas ubicado sobre la calle 20 con carrera 20 de la capital del departamento. Los bomberos acudieron oportunamente sofocando la conflagración. Al parecer pues los daños no son mayores gracias a la oportuna intervención del organismo de socorro de la capital del departamento. Nos han dicho los bomberos que estará en algunos minutos uno de los oficiales acá para que entregue también el parte oficial. La móvil número 8 del bomberos voluntario fue la máquina que atendió junto a cuatro unidades esta emergencia, este mediodía en la capital del departamento. En las paredes del taller pues se ve el rastro del humo de la combustión que se generó este mediodía en este taller de motocicletas. Aca pues aún se percibe el fuerte olor a quemado. Gracias por ver el video.